En el registro Sergio Besanilla, el hombre detenido en julio pasado como proveedor de armas de fuego para ser presuntamente comercializadas por quien fuera el presidente de la asociación de armeros Enio Manguiola y un tercer sujeto que las negociaba con delincuentes. Acá lo vemos en unas bodegas de un edificio de oficinas en la ciudad empresarial, con un carrito de supermercado está sacando armas de fuego y municiones ocultas en bolsas negras. Y es que en este lugar tenía un impresionante arsenal, 98 armas de distinto calibre y cerca de 11.000 municiones. Un polvorín que enfrenta un incendio era además un inminente riesgo para decenas de personas inocentes que transitan a diario por este lugar. Claro, es súper riesgoso para la gente que trabaja acá. Un incendio o cualquier elemento que sea explosivo que pueda generar porque la bala tiene pólvora, entonces es muy importante. No, terrible. No, súper... De hecho, jamás nos imaginamos eso. No me dejan... ¿Había municiones también? ¿Lo encuentra peligroso, por ejemplo? Demasiado. Demasiado. Todas estas armas que usted vio en manos de delincuentes, todos esos modelos los tenía esta organización acopiados en la bodega, muchas de ellas sin un ingreso legal al país y otras prohibidas como subametralladoras y fusiles. Lo que más llamó la atención son 50 de estas armas inscritas a nombre de personas ya fallecidas. Estamos en proceso de verificar si, primero, estas armas inscritas a nombre de personas fallecidas, cómo fueron allanadas al poder de esta persona, porque puede ser también por transferencia directa, puede ser por una venta irregular que no está sujeta a la normativa, como también puede darse el caso que alguna de estas armas presente algún encargo por robo. La bodega donde estaban las armas acopiadas parecía un verdadero salón de ventas, bien resguardadas y en gabinetes, diferenciadas por calibre y modelo. Desde acá habían salido varias a la armería de Enio Manguiola y luego a delincuentes o quien quisiera comprar un arma de manera ilícita. Yo creo que todos los armeros actuales y pasados de nuestro país deberían tener un registro nacional y deberían ser sistemáticamente fiscalizados. Tenemos demasiada evidencia, de que hay una mezcla, hay una promiscuidad entre el mercado ilegal y los armeros oficiales y nada más y nada menos que el presidente nacional de los armeros de Chile, que hacía lobby en el Parlamento para permitir el uso de armas, estaba vinculado en el mercado ilegal. Sergio Besanilla confesó que tenía todas estas armas y municiones ocultas como una manera de colaborar con la investigación, que sigue su curso y lo mantiene a él y a la otrora presidente de los armeros en prisión preventiva.